Buenos días alumnos, les saluda el profesor Richard Bedoya del curso de Física. En esta oportunidad vamos a continuar con la clase del tema que vamos a desarrollar. El día de hoy es Magnitudes Físicas 2. Bueno, a ver, ¿qué es Magnitudes Físicas 2? Acuérdate primero que hemos estudiado magnitudes físicas cuando hemos definido las magnitudes físicas, cuando se clasifican por su origen, ¿no? Donde hemos visto las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas. Las fundamentales son las que eran siete, ¿no? Y las principales, las unidades bases, ¿no? Como se dice, ¿no? Que eran la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, estaba la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, que eran las siete magnitudes fundamentales. Pero en este caso ahora vamos a estudiar las magnitudes físicas, la otra clasificación, que se clasifican por su naturaleza. Las magnitudes físicas por su naturaleza se clasifican de dos maneras, que es en magnitudes escalares y en magnitudes vectoriales. Vamos a ver primero lo que es magnitudes escalares. ¿Qué dice? Son aquellas que quedan definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Esa es la parte más importante que tienes que saber. Todas las magnitudes escalares siempre se definen con un número y cada número, obviamente, cada magnitud tiene una unidad, ¿no? Así como cuando vimos anteriormente la longitud, cuál era la unidad de la longitud, la unidad del tiempo, de la masa, y entonces acá tenemos que ver con las magnitudes escalares. ¿Qué más dice? Esto es, las magnitudes escalares están representadas por el ente matemático más simple. ¿Cuál es el ente matemático más simple? Un número. Y podemos decir que poseen módulo, pero carecen de dirección. ¿Ya? Importante esa parte final. Carecen de dirección. Vamos a ver la comparación después con magnitudes vectoriales. Ejemplos de magnitudes escalares serían el área, la temperatura, el tiempo, la masa, etc. A ver, vamos a magnitudes vectoriales. Son aquellas magnitudes que requieren indicar el módulo, o sea, el valor numérico. Hasta ahí, lo mismo que me dice la magnitud de escalares, ¿no? Tienen que tener, ¿no es cierto?, indicar su módulo en forma de número. Pero también tienen una dirección, cosa que no tenía en la magnitud escalar, ¿no? Porque, ¿qué dice acá? Podemos decir que poseen módulos, pero carecen de dirección. Esa es la diferencia principal entre una magnitud escalar y una vectorial. ¿Correcto? Ahora, también tenemos ejemplos, ¿no? La velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, etc. Mira acá a la derecha. Acá aparece cómo se grafica una magnitud vectorial. Generalmente, en las magnitudes vectoriales, siempre, todo tipo de magnitud vectorial se tiene que graficar en forma de una flecha. ¿Ya? La cabeza de flecha me indica el sentido. ¿No? Acá aparece el ángulo de inclinación respecto al eje X, que se le llama... Este ángulo de inclinación va a ser la dirección. Acá dice, y la dirección es el ángulo. Entonces, eso es lo principal que se diferencia de lo que es una magnitud escalar. Una magnitud escalar no se tiene que... No tiene un ángulo de inclinación, no tiene una dirección y no se tiene que graficar en forma de flecha. ¿Correcto? Solamente basta con definirla con un número y su unidad. Esa es la diferencia entre una escalar y una vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo definir una magnitud vectorial? Tengo que representarla, mejor dicho, con un ángulo de inclinación y con una flecha. ¿Y cómo se representa una magnitud escalar? Simplemente con un número y su unidad. Pasamos y seguimos por acá. Una nota, ¿qué es medir? Medir recuerda que es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia. Denominada patrón y expresar cuántas veces la contiene. ¿Qué es una unidad patrón? Toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. O sea, no cambia. ¿Correcto? Seguimos por acá y vamos a estudiar lo que son sistemas de unidades. ¿Qué es un sistema de unidades? Un conjunto de unidades elegidas como fundamentales y las unidades derivadas correspondientes reciben el nombre de sistema de unidades. Entonces, solamente es el conjunto de las unidades. Todo ese conjunto de unidades, tanto las magnitudes fundamentales como las derivadas, me van a generar un sistema de unidades. Y en el sistema de unidades, pues la mayoría de los países utilizan el sistema internacional, que es SI, ¿no? Se le den nota así, ¿no? El sistema internacional de unidades. ¿Qué quedó definido? Bueno, acá hay un poco de teoría. Es importante reconocer cuándo empezó a establecerse este sistema internacional, que fue en el año 1960. ¿Correcto? Pasamos por acá a la parte de notación exponencial. ¿Qué es una notación exponencial? Acá vamos a encontrar... Mira, vamos a encontrar un poco lo que son los prefijos, símbolos y factor. ¿Ya? Toda esta columna es de prefijos, toda esta columna es de símbolo y toda esta columna es de factor. ¿Ya? Pero también vemos acá una división, donde aparecen múltiplos, que es desde esta línea que estoy señalando, hacia arriba serían los múltiplos. Y desde esta línea que estoy señalando hacia abajo serían los submúltiplos. ¿Ya? ¿Qué me representa esto? Notación exponencial viene de exponentes, ¿no? Todos los factores, si te das cuenta, son en base 10, ¿no? O sea, son potencias de 10. Pero los múltiplos tienen un exponente que es positivo. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Todos son exponentes positivos. En cambio, si me voy a los submúltiplos, los exponentes como son negativos. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Esos son los factores. Ahora, por ejemplo, escoge un prefijo, hexa, por ejemplo. Hexa, su símbolo va a ser la E mayúscula. ¿Y cuál sería su factor? 10 a la 18. Ya, a ver, un submúltiplo escogemos. Escogemos mili, por ejemplo. Mili es su prefijo. ¿Pero cuál es su símbolo de mili? La M minúscula. ¿Y cuál sería su factor? Sería 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Entonces así vamos a ir buscando y vamos a entender un poquito más esto. Mira, acá tenemos unas equivalencias. Un kilómetro. KM significa kilómetro, equivale a mil metros. Un metro equivale a cien centímetros. Un kilogramo equivale a mil gramos. Una tonelada, mil kilogramos. Y así vas a encontrar otras más equivalencias. Y vamos a explicar una de ellas, por ejemplo. ¿Por qué un kilómetro equivale mil metros? Mira. Aquí he puesto un kilómetro es igual a mil metros. Y lo he puesto con otro color para que puedas comprender. Mira. Esta letra K, ese símbolo K, ¿dónde lo encuentras? Mira acá en sus símbolos. Entonces, búscala acá. Acá está, mira. ¿Eso qué es? ¿Qué prefijo es? Kilo, ¿no? ¿Es cierto? Kilo. ¿Pero cuál es su factor? 10 al cubo. Ah, ya. Entonces, esta K es igual a decir mil. Porque 10 al cubo es mil. ¿Cierto? Entonces ya no voy a poner K. En lugar de poner K, ¿qué pongo su factor? ¿Qué sería cuánto? Mil. Entonces me quedaría mil M. Y M, ¿qué es? La unidad de la longitud, que sería el metro. Entonces, un kilómetro equivale a mil metros. Ya. Ahora, pasamos a la siguiente. Mira, un kilogramo equivale a mil gramos. Acá también está, ¿no? La equivalencia lo puedo poner acá. Ya sabemos que la letra K viene de kilo, ¿no? De la palabra kilo. Prefijo kilo, perdón. Y, bueno, el kilo equivale a 10 al cubo, que es igual a decir mil. Entonces, en lugar de poner un... Bueno, la letra K, en lugar de poner, voy a poner simplemente mil. Y me quedaría mil G, ¿no? Que sería G de gramos. Mil gramos. O sea, un kilogramo es igual a mil gramos. Te das cuenta que esta es la tabla que me ayuda a definir por qué un kilogramo es mil gramos. Porque kilómetro es mil metros. ¿No es cierto? Entonces, ponemos por acá un ejemplo más. Mira, 2, M minúscula y S. ¿Qué es M minúscula? A ver, buscamos acá. ¿En dónde buscaría? En su símbolo. A ver, buscamos el M minúscula. Está por acá. ¿Sería qué? Mili. No es cierto, Mili. Pero, Mili, ¿cuál es su factor? 10 a la menos 3. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué pongo acá? Mira, el número 2 lo dejo igual. Pero lo voy a multiplicar por quién. Ya no voy a poner M. El M le pongo su factor. ¿Cuánto sería? 10 a la menos 3. Sería 2 por 10 a la menos 3. ¿Y qué hago con el S? Lo pones simplemente al final. ¿El S de qué vendría? ¿Qué unidades de tiempo? ¿No es cierto? Segundos. Entonces, acá me quedaría que 2MS, que sería... Si yo, en lugar de decir MS, ¿cómo se leería esto? Se leería mili, ¿no? Porque M es mili. Sería 2 milisegundos. Es igual a 2 por 10 a la menos 3 segundos. Estamos convirtiendo ese prefijo en su factor numérico. Una potencia de 10. Acá tenemos otros ejemplos, mira. 100 centímetros es igual a 100 cm, ¿no? Ese es su símbolo. Porque, mira, centi. El prefijo centi es igual a decir C. No tengo un poco de escribirlo, ¿no? Simplemente pongo la letra C. Y así vas a encontrar los siguientes casos. Acá tenemos otros ejemplos. Muy importante. Por ejemplo, 5 microsegundos. Busco la palabra, el prefijo micro. ¿Dónde está micro? Mira, acá está micro. ¿Y cuál es su símbolo? Esta letra griega, que es mu. Pues se pongo acá, mu. Y en lugar de poner segundos, pongo simplemente su símbolo, el segundo, que sería... Su unidad, perdón, S. Segundos, S. O sea, sería 5 microsegundos. Ahora, profe, lo quiero expresar ya no en símbolos, sino en factor. Busca su factor de micro. Sería 10 a la menos 6. Entonces, acá sería 5 por 10 a la menos 6. Porque 10 a la menos 6 es micro. ¿Y qué hago al final? Pongo simplemente la S, la S de segundos. Y ya lo expresamos numéricamente. Tenemos aquí un ejemplo más. Con 2,5 nanogramos. Equivale igual a 2,5 ng, ¿no? Y esto sería igual a que a 2,5 10 a la menos 9. ¿Por qué 10 a la menos 9? Porque nano, acá está nano, equivale al símbolo N, ¿no? Que acá lo hemos puesto, ng. Pero N vale 10 a la menos 9. Entonces pondría acá 10 a la menos 9 g de gramos. Pasamos por acá, chicos, a unos ejercicios. Dice, el factor del prefijo micro es... A ver, ¿cuál sería el factor del prefijo micro? Vamos a mi tablita, ¿no? Así vas a hacer los problemas de la tarea. Tienes que trabajar con tu tablita. Poco a poco vas a ir practicando y vas a aprender esto de manera sencilla. Por ejemplo, acá, el prefijo, ¿no? El factor, pojo, me preguntan el factor del prefijo micro. Es el factor, buscamos micro. Micro, micro, acá está micro. ¿Y cuál sería ese factor? Mira, 10 a la menos 6. Simplemente colocaría entonces acá. Colocaría 10 a la menos 6. Ya está, se acabó el problema. El siguiente, el símbolo del prefijo nano. El símbolo del prefijo nano. A ver, buscamos nano. Acá está nano. Pero, ¿cuál es su símbolo? La columna, el medio, ¿no? A ver, ¿qué sería? La letra n, pero en minúscula. Entonces, acá ponemos... Sería... Nada más. Siguiente, el factor 10 a la menos 15 pertenece al prefijo... A ver, buscamos el factor 10 a la menos 15. Acá está, mira. Y corresponde a qué prefijo. Este es su símbolo. ¿Y el prefijo cuál es? Fento. Entonces, pondríamos acá. Escribimos Fento. Siguiente. Un metro cúbico equivale a... Ahí grabamos a mitad de la equivalencia. Por acá debe estar. Mira, acá dice... Un metro cúbico. ¿Equivale cuánto? Mil litros. ¿No? También puede ser así, ¿no? También tenemos otro valor. Podemos poner mil litros, que es el más conocido, más usado. Acá ponemos... Equivale a mil litros. ¿No? Vamos a ver cómo llegó. Ahí está. Mil litros. ¿Qué más dice? Mira, toda... Hay que completar esta frase, ¿no? Toda ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. ¿Te acuerdas qué era esto? Estaba en la parte teórica. ¿Te acuerdas cuál era? La unidad patrón, ¿no? Mira, vamos por acá. Unidad patrón, ¿qué es? Mira, toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. Entonces, acá se habría que hacer la unidad patrón. Siguiente, mira. Es comparar una magnitud con otra tomada de manera arbitraria como referencia. Bueno, esto sería... ¿Qué sería? Medir, ¿no? La definición de medir. Medir es comparar una magnitud con otra. Esto es lo más importante que debes saber. ¿Ya? Siguiente. El conjunto de unidades elegidas como fundamentales y las unidades derivadas correspondientes reciben el nombre de... También lo está en la parte teórica, en la parte de arriba. Este es el sistema de unidades, ¿no? Que también vemos en la parte de arriba, en la teoría. Completas nada más. ¿Qué más dice? El símbolo del prefijo deca. A ver. Vamos a la tabla. El símbolo del prefijo deca. Buscamos deca. Deca, deca, deca. Acá está. ¿Y cuál es su símbolo? La letra D, pero D mayúscula. Entonces ponemos acá letra D mayúscula. Siguiente. El factor 10 al cubo o 10 a la 3 pertenece al prefijo. A ver. 10 a la 3. Factor 10 a la 3. Vas a tu tablita. Buscas 10 a la 3. Acá está 10 a la 3. ¿No? ¿Cierto? Prefijo kilo. Símbolo acá. Entonces completamos acá. Sería kilo. ¿No es cierto? El prefijo me piden, ¿no? Y por último sería el factor 10 a la 9 pertenece al prefijo. A ver. ¿Cuál sería 10 a la 9? Vamos nuevamente a mi tablita. Así vas a trabajar tú. Con la ayuda de tu tabla. 10 a la 9. ¿Cuál es su prefijo? Giga. Entonces colocaríamos acá el prefijo. Giga. Ya. Acá hemos hecho 10 ejercicios de aplicación. Chicos. Espero que traten de leer un poco más esta teoría. Que está en la parte que hemos empezado con el inicio. La parte de manitos de escalares, vectoriales y sistemas de unidades. Con ayuda de esta tablita también. Y obviamente la parte de equivalencia. Vas a poder resolver estos problemas que te estoy dejando estaría en la parte de acá. Son 10 problemas. Simplemente para completar. O para trabajar con la tabla que está arriba. Bueno chicos. Sería todo por el día de hoy. Continuaremos ya con la próxima clase más adelante. No te olvides suscribirte al canal. Sería todo por el día de hoy. Gracias. Buenos días. Salud.